hola cómo estás bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo impulsión de vida psicología hoy quiero que hablemos de algunas frases que pueden desarmar a la persona narcisista y hay que tener en cuenta que el propósito de este vídeo es protegernos que vos te puedas proteger cuidar la energía en estos contextos de crisis o donde estamos expuestos o expuestas a personas manipuladoras personas que están constantemente buscando provocaciones están buscando reacciones emocionales desmedidas de los demás haciendo cosas para molestar y no podemos escapar tan rápido porque es nuestro trabajo o tenemos hijos en común o es nuestra familia por ejemplo tener en cuenta que lo mejor es tomar distancia cuanto antes planificar el contacto cero tratar de alejarse porque al final no ganamos nada perdiendo nuestro tiempo con personas así otro de los propósitos de este vídeo es que podamos cortar lo más rápido posible esta conversación entre comillas y podemos llamarlo así con una persona narcisista o psicópata que esté intentando sacarnos de eje provocarnos hacernos sentir mal insultarnos entre otras cosas un punto a tener en cuenta es que una de las técnicas que nos va a ser útil para estos momentos es la piedra gris en su versión responder y no reaccionar porque recuerda que la persona manipuladora siempre está buscando molestarte tocar tus botones emocionales tus dolores lo que a vos te saca de quicio busca ponerte en un estado totalmente fuera de vos mismo o vos misma para después señalarte como que vos sos violento o agresivo o estás loca o loco o enfermo e incluso luego de haberte provocado por eso la piedra gris también funciona para poder bajar esos decibeles porque ellos te activan emocionalmente te hiper activan y poder bajar un poco pensar analizar lo que nos está diciendo poder observarlo desde afuera no tomarse lo personal aunque sea difícil y verlo como si estuvieras como por arriba de toda la situación y de esa manera encontrar una respuesta más inteligente e incluso asertiva el mejor consejo para estas situaciones siempre va a ser que no pierdas tu tiempo mejor ni intentes comunicarte con estas personas porque no hay comunicación abierta no existe como tal una comunicación una conversación un ida y vuelta un debate siempre van a intentar tumbarte molestarte provocarte generar una pelea una lucha de poderes generar una discusión y sobre todo sacarte de eje provocarte recorda que el tiempo y tu vida es limitado no sos inmortal y no tenés todo el tiempo del mundo es totalmente un recurso limitado y no tienes que dejar que arrasen con todo esto otro consejo que te voy a dar es que tengas mucho cuidado con sus técnicas de distracción con estas distracciones que hacen a través de desviar el foco de atención sobre un tema hacia otro lado o cuando están hablando de cosas que ellos hicieron que las vuelvan a vos que te hagan sentir culpable de algo que en realidad la responsabilidad es de ellos o de ellas confundirte volverte la culpa distorsionar tus argumentos de hacerte creer que vos estás queriendo decir algo que en realidad no dijiste que nunca dijiste usar falacias o sea argumentar entre comillas con falacias que eso es algo que siempre lo hacen como expliqué en el vídeo de ensalada de palabras y también en este punto tener en cuenta que van a usar mucho gas lighting o luz de gas que también es una forma de distracción es esto de distorsionar las palabras pueden decir algo y vos reafirmar que ellos dijeron eso y luego decirte no yo nunca dije eso cuando escuchaste exactamente que eso fue lo que dijeron o hicieron algo vos lo viste y le estás reclamando eso y te dicen no yo nunca hice eso en donde te hacen sentir que estás loco o estás loca realmente que nada de lo que vos percibís es real que nada de lo que sentís es cierto que nada de lo que escuchas o recordas pasó y también tengo un vídeo sobre el gaslighting e incluyo en ese vídeo algunas frases bastante comunes clasificadas con los distintos tipos de gaslighting así que te recomiendo que también lo puedas ver otra herramienta es la asertividad y ser apacible frente al ataque del otro no hay nada mejor que una respuesta calmada o una respuesta silenciosa que darles el gusto de ponerse mal de enojarnos de sentirnos con ira y al final esto lo van a usar para hacerle creer a los demás que ellos son víctimas o que ellos tenían razón de que nosotros estamos locos o cosas así entonces el hecho de responder de una forma calmada de una forma madura emocionalmente con inteligencia emocional con asertividad de una manera que no estemos confrontando con ellos porque al final eso es lo que quieren que no no entremos en pelea que no entremos en su juego es también una herramienta muy importante para afrontar estas situaciones vamos a ver entonces frases para desarmar a las personas narcisistas y psicópatas una frase que podemos usar es no tengo tiempo discúlpame con esto le estamos cortando directamente la charla la conversación que obviamente no es como tal sino que seguramente vienen con algún reclamo raro o injusto o algún maltrato que te estén haciendo quizás un insulto una burla en el caso de que sea un contexto laboral por ejemplo un contexto escolar simplemente cortar esa interacción y decirle que estás muy ocupada o muy ocupado que tienes cosas que hacer que realmente no es no tienes tiempo ni energía para ponerte a responder o analizar lo que te está diciendo encima que te disculpe o sea estás siendo educado o educada le estás poniendo los puntos como hasta acá llegaste no vas a entrar a mi espacio no vas a robarme mi tiempo ni mi energía y encima discúlpame o sea no hay nada que les moleste más a estas personas que seas cordial que les devuelvas paz en tu conducta a pesar de que ellos están viniendo con toda su bronca con toda su ira narcisista con toda su envidia patológica con todos sus deseos de destruirte y que vos les respondas de esta forma les baja de volver ese golpe que ellos intentaron darte y al final vas a notar cómo se terminan enojando ellos o ellas otra frase que puedes usar es no estoy de acuerdo con tu postura o con tu opinión pero la respeto con esto le estamos haciendo saber que todos podemos opinar y que ellos también pueden opinar a diferencia de lo que ellos hacen con nosotros que no nos dan lugar a nuestros derechos pero ellos si tienen sus derechos a dar una opinión más allá de que lo que dicen obviamente no es una opinión y no no tienen derecho obviamente a maltratarte insultarte ni nada de esto pero este tipo de respuestas lo que hace es evadir totalmente el conflicto porque vos no estás enfrentándote con lo que esa persona te está diciendo simplemente estás aceptando que puede tener una opinión distinta vamos a ponerlo en esos términos o que perfecto tu opinión está muy bien pero eso no quiere decir que me vas a venir a cambiar a mí la mía y encima la respetas siempre ese esa pizca de cordialidad final es lo que hace que se acabe la conversación que intentaron comenzar y que encima les devuelvas toda esa basura que intentaron tirarte porque al final las provocaciones lo que hacen es como si fuera una bolsa de basura inmensa que te están tirando encima y vos lo que estás haciendo es devolvérselas otra frase que puedes usar para responder en lugar de reaccionar es si vos te sentís así te comprendo estamos hablando de sus emociones seguramente vinculadas con la envidia con la ira con el hecho de que te están tirando la culpa a vos o te están acusando de algo y en vez de empezar a hablar de vos empezar a hablar de tus sentimientos de lo que vos pensas de lo que en realidad pasó cuando intentas defenderte porque te están acusando de algo simplemente le decís ajá vos te sentís así perfecto te comprendo es una cuestión muy neutral además nuevamente el aspecto cordial final de te comprendo pones en juego tu empatía pero en realidad no es que comprendes a nivel de que te parece bien o que aceptas te parece justo que te esté acusando injustamente o que te esté echando la culpa o que te esté insultando sino que comprendes lo que pasa con esa persona o sea comprendes cognitivamente que es una persona perversa que siempre está buscando problemas con los demás que siempre está buscando destruir al otro y vos entendés eso perfectamente y eso te saca totalmente toda la bronca que te pueda generar todo el sentido de impotencia de injusticia porque estás aguantando maltratos o estás aguantando insultos o acusaciones y simplemente se corta todo ahí y todo se cierra en que esa persona se siente de esa forma siente ira narcisista siente envidia siente lo que siente y que no te corresponde a vos que es algo de esa persona que no es algo tuyo y que vos no vas a entrar en ese juego que vos no te vas a poner a debatir sus sentimientos sus emociones o como pretende es jugar con vos otra frase que puedes usar es no estoy discutiendo te estoy informando esta es una frase muy potente porque cuando uno quiere dejar esa persona que no se recomienda desde luego darle un aviso pero por ejemplo te quieres alejar o quieres o le estás poniendo un límite o le estás diciendo yo no voy a hacer eso o no va a pasar eso que buscar es que pase y comienzan a querer a contra argumentarte y jugar con tus emociones y hacerte gaslighting y buscar la manera de retorcer tu decisión para que finalmente hagas lo que ellos quieren que hagas antes de que comiencen incluso a pelear con vos les informas les decís que no no quieres discutir que no es tu intención comenzar una discusión no estás abriendo un debate acerca de si está bien o está mal lo que vos quieres hacer simplemente es una decisión tomada es una persona adulta sos una persona que tiene derechos a derecho a alejarse si te están haciendo mal y podés tomar tus propias decisiones o una persona autónoma cosa que a ellos les molesta un montón no estás discutiendo estás informándoles simplemente de esta manera pueden seguir intentando discutir con vos pero puedes repetírselo una y otra vez no estás discutiendo estás informándoles y desde luego lo mejor que puedes hacer es retirarte de esa conversación otra frase que puedes usar para desarmarlos es no puedo obligarte a cambiar no puedo obligarte a cambiar de opinión a cambiar como persona a cambiar tu comportamiento y en ese momento vos le estás entregando la responsabilidad que es de esa persona por sus conductas por lo que dice por lo que hace porque siempre van a intentar hacerte sentir que todo lo que pasa es tu culpa que ellos son así porque vos hiciste esto hiciste lo otro o vos sos así o asá si ellos hicieron algo malo fue porque vos etcétera siempre la culpa es tuya para cortar con todo eso y volver finalmente la responsabilidad y el foco de atención en la persona manipuladora que al final es quien tiene la responsabilidad de sus propios actos es decirles que vos no puedes obligarlos a que cambien no puedes obligarlos a que mejoren como personas no podés simplemente y esto también es algo que tenemos que interiorizar más allá de decírselos a ellos es que nosotros también nos demos cuenta que por más que inventen una terapia o una pastillita o una inyección para narcisistas o psicópatas que igualmente vos no podés obligar a una persona a que tome esa terapia o esa o ese medicamento o que cambien o que haga cosas para cambiar no los puedes obligar no puedes hacer nada si ellos no quieren si ellos simplemente no tienen ese deseo otra frase que puedes usar es no te creo pero no te preocupes por eso le estamos diciendo simplemente lo que decís yo como sé que sos un farsante o una farsante que mentes todo el tiempo que no hablas con la verdad que siempre te disfrazas que siempre estás jugando personajes y roles y te burlas de mí no te creo simplemente te lo digo pero no quiero que la persona manipuladora se ponga a intentar convencerme de que lo que dice es cierto sino que le digo no pero no te hagas problema no te creo pero no me interesa que sigas con tu argumento no me interesa que sigas con tu conversación y con tus mentiras yo estoy bien así la cortemos acá recorda que como no queremos perder el tiempo y la energía no nos interesa que esa persona esté buscando nuevas tácticas de manipulación para convencernos de algo sino que queremos cortar rápido otra frase que puedes usar es no voy a responderte eso simplemente no voy a responder no te quiero responder no me interesa responder y listo y pueden seguir insistiendo van a seguir tratando de sacarte de quicio sacarte de las casillas van a apostar por nuevas provocaciones puede ser como siempre una acusación o algún chisme de otra persona o haciéndote un reclamo totalmente fuera de lugar no te voy a responder a eso porque no tengo por qué y no me interesa responderte y punto recordá que es un derecho que vos tenés el poner límites no tenés por qué defenderte de eso otra frase que puedes usar para desarmar a una persona narcisista o psicópata es simplemente darle la razón aunque sepas perfectamente que no la tiene acá lo importante es que sepas que no tiene la razón pero que de todas maneras de qué te sirve ponerte a pelear o discutir con esa persona o a presentarle los mejores argumentos del mundo si igualmente ellos saben perfectamente que están equivocados que están mintiendo que están diciendo cosas retorcidas lo que quieren es provocarte dándoles la razón ellos quedarían realmente muy mal si continuaran esa discusión o esa pelea sobre todo cuando hay gente alrededor las cosas que dicen al final son patrañas son ridículas no tienen ningún sentido totalmente tergiversadas y no tiene sentido ponerte a desentramar cada cosa y a poner en su lugar a esta persona es una pérdida de tiempo por eso darles la razón finalmente es una forma de liberarse y sí que cuesta a veces un poco porque todos tenemos ego y no nos gusta que nos vengan a decir cualquier cosa o que nos vengan a atacar gratuitamente pero siempre con esta gente va a ser lo mejor porque hay muchas cosas para hacer en el día yo creo que todos tenemos una vida estamos ocupados tenemos trabajos estudios seres queridos y todos tenemos 24 horas y también tenemos que dormir o sea le vas a dedicar tiempo a esta gente que te hace entrar en discusiones durante horas realmente que encima la discusión que puedas tener con esa persona luego te dura en la mente en la cabeza porque le empezas a dar vueltas y te empezas a dar cuenta que podrías haberle respondido otra cosa o que incluso no deberías haber entrado en ese juego y otra frase que puedes usar para desarmarlos es simplemente decirles no negarte te piden algo que no quieres hacer no lo hagas decirles que no no hay nada peor para la persona manipuladora que no lograr sus cometidos que no lograr usarte a vos como una marioneta que hagas lo que ellos quieren que aceptes lo que ellos quieren o ellas quieren y negarte decirles no sin justificar absolutamente nada no tenés por qué ampliar la respuesta simplemente negarte porque vos sabes y estás firme sabes perfectamente que que no vas a hacer eso porque te parece humillante o te parece malo que no le vas a hacer ese favor porque no corresponde o porque no tenés tiempo no quieres hacerlo simplemente es decir nuevamente es tu derecho decir no no quiero y no es no puedo es no quiero y tiene que quedar muy claro hay algunas personas que me preguntan sobre desarmar al manipulador o manipuladora diciéndole que ya sabemos que es psicópata o narcisista y que ya sabemos de sus tácticas que ya no nos va a manipular más y que ya sabemos todo lo que hicieron y lo que van a hacer no realmente no es bueno que vayamos a informarle sobre que nosotros sabemos y estamos educados por una cuestión de que no vas a lograr nada no vas a lograr que se avergüence o que cambie su conducta o que se meta abajo de la cama porque ahora ya sabes que es psicópata o narcisista y al final lo que vas a hacer es darle combustible porque lo vas a hacer desde la emoción y desde las emociones negativas que es la impotencia las ganas de poner en su lugar a esa persona la bronca la ira y realmente no no es conveniente este tipo de cosas no desarman como tal a una persona manipuladora menos que menos creas que vas a hacerle entrar en razón o que algo le va a hacer clic al enterarse de que su problema se llama psicopatía o narcisismo realmente ellos entienden perfectamente lo que hacen por más que no lo conozcan con ese nombre pero saben muy bien que hacen daño a los demás y no les importa de hecho disfrutan de eso han aprendido por prueba y error siempre van a hilar más fino y es todo conciencia ya lo hemos hablado en otros vídeos qué piensas acerca de estas frases si tienes alguna otra puedes dejármela abajo en los comentarios no te olvides de compartir este vídeo para que lleguemos a más personas y difundamos mucho más esta información y tampoco te olvides de suscribirte porque tenemos vídeos todas las semanas te voy a dejar abajo el ebook con las banderas rojas para identificar psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana nos vemos en el próximo vídeo chau